Hola, bienvenidos al sorteo 1635, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy sábado 27 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuentra su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio. Más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Muy atentos al resultado, aquí está el número ganador, es el 2-1-1-6, 21-16, número ganador, 21-16, delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue, lo empaga, todo para todo.